Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video de Alien Isolation Bueno, aprovechando esta pantalla de carga, quería avisarles que creo que ya corrigí el micrófono No estoy muy seguro, ahora cuando termine de grabar este video lo voy a comprobar realmente Bueno, como decía, que lo voy a comprobar realmente si ya funciona bien O si me falta configurarlo, pero creo que ya ha estado todo correcto, creo que no se satura tanto y creo que se me escucha bien Lo que si de un momentito que voy a configurar el sonido del juego ¿Te vas? Yes Espacia no identificada Bueno, esperaba que tenemos que ir al ascensor Entonces tenemos que salir normal por ahí Así que vamos, salimos Corremos Bueno, llegamos al montacarga La verdad que fue re tranquilo el camino A los laboratorios Listo, adelante ¿Te está gustando Sebastopol? Bueno, esto, ah Vamos a morir todos, te das cuenta, ¿no? Sí, yo sepa ¿En qué tenemos en el terminal de acceso? Vamos a ver qué tenemos por acá A ver si podemos prender las luces Porque está todo muy oscuro Como acá tienen Clark ha muerto Uy, me equivoqué, botón No, no tengo nada Ahí está, chicos Cargué la batería de la linterna, al fin Era control F Sabía Uh, la se llama What? ¿Por qué se abrió? Espera, tengo que ir al laboratorio Acá adelante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, compuesto Ok, llegamos a la puerta Vamos a ver Ah, tenemos que usar el suplete No, 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 no ¿Me ataca o no me ataca? White, estoy dentro Podemos separar el laboratorio de la estación principal Vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas Tengo que bajar A ver, no sé dónde tendría que ir exactamente Acá, está acá Está ahí el mamahuevo Uno, amigo Me quedé todo Me quedé sin las llamas Estamos en un bastante grave problema, la verdad Restablece la corriente ¿Y dónde es para restablecer la corriente? Acá, po ¿Es que es un escondite nada más? O sea, no tiene salida para ningún lado Ah, sí, acá, mirá A ver, creo que tengo que entrar para acá ¿Será que tengo que ir para el otro lado? Sí, debe ser que tengo que ir para el otro lado Ok, se fue ¿Qué barra? ¿Ahora sí se fue? Ahora es la corriente A ver, me voy a meter por este tubo Entiendo que acá tiene que entrar uno Ah, tampoco Tampoco Ah Esto es la corriente Oh, este es el adentro ¿Qué? 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 Guardamos la partida ¿En qué guardamos la partida? Eso es Detecto un pico energético Ahora, reconecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol Desde la consola del laboratorio central Contamos contigo Ripley Detectada fuga de ma... A ver Alcribió el sistema de alarma... Principal Material peligroso Míralo, míralo Tengo que esté... Este... Verga, verga, verga Los que más abundan la material de hidrógeno Protocolo de seguridad activada Escapa del laboratorio Por donde vine Atención Mantenga en la casa Diríjate a la avenida Mastro Venga, con este no puedo ir a ningún lado, ¿no? Verga Verga Atención Mantengan la casa Y diríjanse a la salida más próxima Mantengan la casa Atención Mantenga en la casa Ahí diríjanse a la salida Mastro Mantengan la casa Mantengan la casa Mantengan la casa Mantengan la casa No Amigo, me caí todo Capaz que no se notó la cámara, pero salté. ¿Y ahora? ¿Está la esclusa? No, al otro lado. ¡Joder! Por favor, díganse a la... ¿Qué es Uriza? Escruja más cercana y aguarde la notificación de emergencia. Presurización de cruz a iniciar. Mira la mierda. Voy a esconder mientras, hasta que termine. Míralo, míralo, ahí está. Híselo, 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 híselo. Cala, andate. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La puerta, la puerta, boluda. La puerta, la puerta. ¿Y ahora? Qué rápido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? recién? No, no. Tenía que echarlo de la estación. Fuese como fuese. Sí. Me usaste como cebo. Me dejaste para que muriera. Y funcionó, Ripley. Funcionó. Acabé con esa cosa. La mandé al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos. Vuelvo a la filina. Allí podremos discutir tus métodos. Corto. Les avisamos de que apolo a escopeta, escopeta. Escopeta, escopeta, escopeta. Va a ver dónde me quiero ahora. Eh... Más, calma. Ok, tengo que tomar el ascensor para ir a la oficina del chamusito este. Ripley. Ripley, soy Ricardo. ¿Lo has conseguido? Muy a pesar de Wait. Es un hijo de puta desconsiderado. Siempre lo has sido. Y cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido a la del cierre antes. Espera, espera. Antes de que siga en la charla. ¿A dónde tengo que ir? Uh, tengo que pegar toda la vuelta. No pasa nada. Al final me ha sacado todo. Nos vemos en la oficina. Cuidado, gente. No sé quién es. Hay que... ¿Y qué hace esto? ¿Lo sigo? No sé qué tengo que hacer exactamente con este. Creo que lo tengo que seguir, ¿no? Mira, 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 mira. Ah, y se guarda acá. ¿Para qué? Ah, ¿para esto? Mina. O sea, ¿alguna mina PEM? Leí algo de mina PEM. Este. Ah, ¿pero qué será mejorada? Ah, creo que es la versión mejorada. Ok, ya empiezan a tocar los huevos otra de los droides. Ahora no va a tocar los huevos el alien, pero sí va a tocar los huevos los droides. Y también las personas, porque por lo que vimos había bastante ahí con escopeta. El tema es, ¿dónde tengo que ir? Acá está cerrado, me vengo para acá y tendría que salir acá a la derecha y ya llegaría. Ah, pero está todo cerrado acá. Nice. Espera, ¿y dónde puedo ir? Solir de ahí. Ah, tenemos el conducto acá. Qué pelotudo que soy. White, soy Ripley. ¿Qué está pasando con los androides? No lo sé. ¿Qué pasa con el que viene el estado de alerta? Maldita sea, no lo sé. Estoy intentando contactar con Samuels. Puede que él sepa qué demonios está jugando a Polo. Amigo, costó un montón en contra de tú y eso que lo vi. Acá está para la corriente. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Lo agarré todos los tiros, boludo. Todo bien, todo encima, boludo. A ver, espera. No puedo ir corriendo, ¿no? ¿A lo yolo? No, no puedo. Ah, pero sí puedo volver para atrás. Vamos a volver para atrás, por la zona del bar. Y creo que por ahí los puedo rodear y así intento no gastar tanta munición. Ah, no. Ah, sí. ¿Por acá? Oh, el droide. ¿Dónde están los droides? Ok, creo que voy a saltar para acá arriba. No, no puedo. ¿Qué? ¿En serio me está diciendo que tengo que pegar toda la vuelta de nuevo? Qué puta madre. Y ahora que tengo que ir corriendo por acá a la izquierda, a la izquierda. Está cerrado. Está cerrado. ¿Qué tengo que ir para abajo? ¿Tengo que bajar? ¿Cómo bajaron los tipos? Mi pregunta es ¿Cómo bajaron los tipos? Ah, mirá, había ido a abrir la puerta. ¿Yo pongo acá, ¿me ven? Ok, ok. Verga. Espera, espera, espera. Uy. Pega. Ok, por qué no tengo que ir por acá, ¿no? Por atrás. ¿O si estuvieran cazando? ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. ¿Por acá, no? Sí. Hola. Hola. Lo mataron al loco. Lo mataron al chabón que nos ayudó. Pero bueno, pero bueno, eso se llama un poquito de karma porque nos quiso matar con el alien y ahora muere él. Está cerrado. ¿Y esto también? Sí. Mapas. Mapas. Necesito mapas. Y esta puerta está cerrada. A ver acá. Acá aparezco en el mismo lugar. A ver si vamos para acá arriba, ¿qué encontramos? a esto donde estaba antes, ¿no? O tal vez no. Está cerrado. A ver, ¿dónde podemos ir? Porque acá está cerrado. Acá también está cerrado. Ah, y Medusa Inc. ¿Qué es eso? Ahora vamos a chumear eso porque la verdad que no tengo ni idea de lo que es eso. Siempre se reconoce a un androide amigo. Cada androide amigo que fabricamos en Sikson es sometido a miles de controles de seguridad. No entry. ¿Y si quiero entrar? Eso puede. Hay alguien ahí de ese lado. ¿Y qué vio ahí arriba ese que estaba corriendo? Pase que si voy por ahí y otra vez otra vez me encuentro ahí encerrado. no, no, no. No sé exactamente a dónde tengo que ir. ¿Murió? Vamos, me cago. Por una escala eléctrica. Ok, ¿por acá? Ah, a ver, ¿por acá? Acá se puede guardar la partida y voy a guardarla. Acá no se puede hacer nada básicamente. Acá no se puede hacer nada. Ahí está el poro guardador. Acá no se puede entrar a ningún lado. Tiene que ir acá a la izquierda. Pero ya lo mismo tiene la galería superior, ¿no? Sí. Creo que el inferior. Pregunta es cómo. A ver, por acá había más puertas. Ok, voy a doblar acá a la derecha. No, por acá volvemos a ningún lugar. Ah, ¿cómo me regalleó? Gente, no me di cuenta y tenía la grabación en pausa. Estoy hablando solo como 20 minutos y tenía la grabación en pausa. Bueno, cuestión. Encontré una puerta que no la había visto, que estaba acá en la zona guardada. Que, bueno, acá guardé la partida y nada, me puse a chusmear. Literalmente estuve como medio hora perdido. Perdón que esté haciendo esta pausa, pero bueno, estaba en pausa y me olvidé de mostrar todo lo que hice. O sea, no le mostré todo lo que hice. Bueno, cuestión que encontré esta puerta. Entré. Acá había un droide. Lo maté. Looteé. Y bajé por estas escaleras que me llevaría exactamente donde estoy yo ahora. Primero entré por esta puerta. Looteé acá. Me metí por los conductos. Y ahora acabo de escuchar un audio que creo que ustedes no lo escucharon. Ahora lo voy a reproducir de nuevo. Y nada. Acá me cerré de nuevo. Así que le voy a hacer escuchar el audio a ustedes y voy a seguir buscando. Bueno, acá tienen para leer y escuchar. Así que voy a dar un repaso de nuevo. Para el que quiera leerlo, simplemente lo lee. Y después tenemos el audio que lo escuchamos. 24 horas acampada en el centro comercial. La gente que hay aquí tiene miedo, pero sigue confiando en que el Mariscal Waits matará a esa criatura. Se olvidan de otros peligros. Se olvidan de sí mismos. La gente se está volviendo contra sí misma por comida, agua. No puedo quedarme aquí. Bueno, ese era el audio. Así que ahora voy a seguir buscando la salida a ver si la encuentro por algún lado. ¿Qué? Amigo, me cae todo. Me cae todo, amigo. Mátalo, mátalo. Ah, mirá que tenemos un conducto. Ah, muy bien, muy bien. Ok, entiendo que está para acá, pero no vamos a curar primero antes de continuar. Vamos, salimos del conducto. Acá tenemos una terminal de acceso. Vamos a ver qué hay acá. ¿Cómo está eso? Esto está error, audio, sistema nada. Vamos al audio. Este es Samuels. Me parece, ¿no? Procedo. Bueno, cuestión, vamos a dejarlo hasta acá. Llevo una hora grabando. Nada, lo voy a dejar hasta acá y, bueno, próximo video ya vamos a ver qué pasó con Weitz, creo que era el mariscal ese. Así que nada, gente, si llegaron hasta acá se lo agradezco un montón. Ya saben que con un like, una suscribida, si comentan, si comparten, si interactúan con el video en general, me ayudan un montón. Pero más que nada me ayuda que se suscriban, así que por favor dale el botón rojo que está ahí abajo que no te cuesta nada, es un segundo y a mí me ayuda un montón. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Mañana estamos con un nuevo video, pero pasado volvemos con Aline Solution. Así que nada, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.